Las obras de modernización de la red hidráulica de la ciudad de Chitumal deberán estar concluidas en el presente mes de septiembre, dado que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ha iniciado con las pruebas hidrostáticas finales y con ello dar paso a la pavimentación de las calles dañadas durante los trabajos. Estamos por la red social de CAPA, en la página de internet, pues tiene que haber pruebas de que no hay señalización, hubo ya dos quejas, pero uno si había señalización, otro se hundió el bacheo, ya estaba bacheado, ahí la empresa está siendo responsable. Gerardo Muro Vallejo, director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo, señaló que los tiempos establecidos para esta obra de más de 110 kilómetros de tubería es el mes de octubre, pero se prevé se concluya un mes antes debido a los avances que se tienen, no obstante, en lo que respecta al drenaje sanitario, este podría prolongarse un poco más debido a la complejidad de la obra que en conjunto suma más de 180 millones de pesos. Estamos por pavimentar, ya prácticamente estamos en las pruebas hidrostáticas ya de toda la red general, de hecho tuvimos una problemática justo en Brisas y Caribe, porque no se interconectó la que se debe conectar, se reventó la junta, tenemos que volver a abrir, volver a cerrar, pero bueno, son procesos normales, tenemos hasta finales de octubre, pero pensamos que salir para finales de septiembre. Agregó que al menos dos quejas más por daños a vehículos automotores están siendo ya atendidas por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, dado que las lluvias presentadas este fin de semana generaron el reblandecimiento del subsuelo donde están los trabajos afectando automóviles y entonces iniciar con el delíndice de responsabilidades y en su caso, resarcir el daño por parte de la empresa. Parnotivisión, José Palma.